La incidencia vuelve a alcanzar su máximo histórico con 1.360 casos, tras contabilizar casi 100.000 contagios en un día. En cuanto a la comunidad valenciana, la incidencia acumulada de coronavirus a 14 días ha subido hasta los 999,32 casos por 100.000 habitantes, frente a los 952,53 de ayer y queda 361,30 puntos por debajo de la media nacional. La Consellería de Sanidad ha registrado 26 muertes por COVID y 5.000 contagios en estos últimos siete días, la mitad que el lunes, cuando se contabilizó todos los positivos por coronavirus del fin de semana y se alcanzó la cifra récord de 10.889 contagios. Respecto a los contagios por grupos de edad, el grupo de 20 a 29 años acumula la mayor incidencia, con 1.560,8 casos por 100.000 habitantes, seguido de los menores de 11 años, con 1.361,77, los de 30 a 39, 1.286,22, los de 40 a 49 años, 1.155,61, los de 50 a 59 años, 894,2, los de 12 a 19 años, 847,52, los de 60 a 69 años, 717,89, los mayores de 80, 294,36 y los de 70 a 79, 283,65. Los fallecidos son 16 mujeres de entre 47 y 57 años y 10 hombres de edades comprendidas entre los 61 y 52 años. Los hospitales valencianos tienen a 929 personas ingresadas, 22 menos que ayer, 175 de las cuales necesitan cuidados intensivos. De ese total, 286 personas están en la provincia de Alicante y 59 de ellas en la UCI. De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 50.612 casos activos, lo que supone un 8,12% del total de positivos.